Los objetivos de la presente jornada son de establecer un espacio de encuentro que propicie la interconexión entre ciencia y tecnología, las empresas y el sector socioproductivo con la finalidad de visibilizar las herramientas que posibiliten la transformación del conocimiento en aplicaciones biotecnológicas para la producción agrícola integral y sostenible en el cultivo del maíz en el contexto de una sociedad y un mercado demandantes. En primer lugar, hará uso de la palabra el profesor Sergio Alemano, director del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas INEAP. Profesor. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a las autoridades presentes de la Universidad, del CONICET, a todo el personal de servicio de nuestra universidad y a todas las personas del INEAP que, aunque no se ven, han hecho posible que esto sea este evento que tenemos hoy. Básicamente, es del segundo encuentro que tenemos sobre cultivos que son de gran importancia regional. El primero fue de maní y este es de maíz. Importancia regional en el sentido de que son cultivos que generan valor agregado y nos permiten el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. A partir de ello, como instituto y dentro del proyecto vincular, que es un proyecto de CONICET y con el aval de nuestra universidad, entendemos que nosotros tenemos que ser un puente entre la ciencia y el desarrollo y los eventos tecnológicos. Realmente, me parece que este año, y hablando ya de maíz concretamente, es un cultivo que ha tenido un montón de desafíos desde el punto de vista climático, de enfermedades y de otros problemas, que han hecho que muchos investigadores, técnicos, hayan tenido que volver a ver un poquito qué pasaba con la investigación y entender que inevitablemente tenemos que recurrir permanentemente a la ciencia como fuente del desarrollo de conocimientos y de nuevas herramientas tecnológicas. Esto nos permite hoy, en esta jornada, un poco nuestra idea, igual que fue la anterior, es escuchar a los que están trabajando en las diferentes temáticas. Esta vez, generalmente, nosotros planteamos que de la universidad o de los institutos, lo que sea, que normalmente nosotros damos las charlas sobre conocimientos y en estas jornadas, las dos, hemos planteado lo inverso. Hemos planteado escuchar a los diferentes componentes, tanto de nuestro instituto, pero también a los que están en el medio socioproductivo. Por lo tanto, el desafío hoy es integrarnos para encontrar soluciones y para que la ciencia, el desarrollo y todo siga presente en nuestro país, porque creemos que es el motor para el desarrollo del futuro y, más que todo, para nuestra región y nuestro país. Así que, quiero agradecer especialmente a los expositores, antes de cerrar, porque han tenido la amabilidad de llegarse hasta acá, de preparar sus presentaciones y demás. Así que, muchas gracias a ustedes y, para no robarles más tiempo, los voy a dejar con las demás autoridades para comenzar la jornada, que espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Agradecemos al profesor. A continuación, escuchamos a la profesora Marta Dardanelli, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora. Buen día para todos. Muchas gracias por estar acá, en esta universidad, que siempre acompaña todas las acciones que nuestros docentes e investigadores llevan a cabo. En este caso, trabajando en conjunto con el CONICET. Y, quiero agradecerles que estén aquí, que hayan asistido a este evento. Veo muchas caras conocidas, eso me pone muy contenta, porque la universidad es un espacio de formación y de formación permanente. No es solamente la formación de grado, sino también, como dijo recién Sergio, continuamente los graduados tienen que acercarse a esta casa. Y eso es algo bueno, ¿sí? O sea, nosotros estamos siempre pensando qué acciones llevar a cabo, no solamente para los estudiantes de grado, sino también de posgrado. Y este es un encuentro que me gusta la palabra que tiene, que es integral, porque posiblemente aquí, seguro, por las caras que estoy viendo, hay sentados aquí de diferentes disciplinas. Y eso es algo esencial cuando uno quiere abordar el desarrollo de algo, ¿sí? Tiene que mirarlo desde diferentes puntos de vista y cada uno aportar lo suyo. Esta universidad siempre va a apostar a todo lo que esté relacionado en una educación pública, de calidad, ¿sí? En una formación para nuestros graduados de forma permanente y siempre escuchando lo que desde afuera se nos está acercando. Así que simplemente agradecer este espacio me parece que es algo sumamente importante. Hacer articulaciones entre la universidad, CONICET y el sector productivo. Creemos que esa es una forma de trabajo y apostamos por eso. Así que agradecemos al instituto el hecho de propiciar este espacio, también a las autoridades de CONICET y, por supuesto, a todas las unidades académicas que apoyan este evento también. Así que, bueno, solo me resta decirles que muchas gracias por estar acá, que la universidad es su casa, así que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y, bueno, espero que las jornadas sean de éxito. Agradecemos a la señora secretaria. Invitamos a continuación al profesor Lucio Pinotti, director del CCT CONICET Córdoba, a dirigirse a los presentes. Profesor. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la participación. Para mí es un honor estar en estas jornadas, iniciarlas, y realmente con la gran participación. Veo muchos estudiantes también, lo que es muy alentador. CONICET Córdoba, desde el 2018, fines del 2018, que empezamos a generar unidades ejecutoras en Río Cuarto. Son ocho unidades ejecutoras, el INIAP es una de ellas, de las primeras en generarse aquí de doble dependencia con CONICET. Ya la investigación y el desarrollo desde los orígenes de nuestra universidad ha sido muy destacado y se ha potenciado con esta articulación con CONICET a partir de las unidades ejecutoras. CONICET tiene participación y presencia en todo el territorio nacional y se ha visto potenciado con las universidades nacionales y algunas universidades privadas también, en donde ha trabajado muchísimo en estos años para el desarrollo de todas las disciplinas. ha habido un desarrollo muy grande y que debemos mantener gracias al desarrollo y al mantenimiento de la educación pública y también de todos los organismos nacionales, tanto como INTA, INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión de Investigaciones Aeroespaciales. Entonces son todos organismos nacionales que hemos trabajado articuladamente para el desarrollo socioproductivo. El vincular, que es también un proyecto que desarrolla y lleva adelante CONICET con todas las entidades o organizaciones de doble dependencia. Es decir, en nuestro caso, la Universidad Nacional de Río Cuarto y aquí en esta universidad sería el segundo vincular por parte del INEA. Ha habido de otros institutos también, como el Issste, y tiene una agenda muy copiosa para los meses siguientes. Entonces es un agradecimiento muy grande a toda la participación que hay de las distintas unidades ejecutoras de CONICET y siempre ese apoyo incondicional de la Universidad Nacional. Así, muy agradecido por eso y espero que esta jornada sea fructífera y se proyecte también a esa articulación con la empresa que tanto se necesita y el acompañamiento de todas las empresas para seguir desarrollando ciencia, desarrollar tecnologías y que posiblemente pueda dar fuerza a nuevos emprendimientos y saben que tienen el apoyo de CONICET y de la universidad para todo ese tipo de desarrollos y también una articulación con organizaciones a nivel internacional que en el caso de estos cultivos es de trascendencia, digamos, para el desarrollo de nuestra población y el desarrollo de la sociedad toda. Así que muchísimas gracias y que sea una excelente jornada. Agradecemos al profesor Pinotti. Invitamos finalmente a la profesora Marcela Daniele, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales de esta universidad a cerrar los discursos. Profesora. Buenos días. Una alegría enorme encontrar la universidad allí llena, esta aula completa. Y de jóvenes, muchos jóvenes participando de este evento. Como dijo Sergio, un espacio para escuchar, para escucharnos, que tanto nos hace falta, ¿no? Este espacio de ciencia y tecnología que estamos generando con este evento, la importancia de poder escuchar y hacernos escuchar. Y en estos momentos que toman más trascendencia, más importancia, escuchar lo que hacemos, hacer escuchar lo que hacemos y que nos acompañen en lo que hacemos como universidad. La universidad que tiene mucho, mucho para dar, pero muchas veces nos cuesta salirnos de acá adentro, acá nos interrelacionamos, hemos generado muchos espacios de relación, pero este espacio en particular nos está permitiendo esa relación con el afuera, con la empresa, con la que la empresa necesita, porque en definitiva hacemos ciencia y tecnología para resolver los problemas de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Entonces, a medida que podamos visualizar y comprender eso, va a ser más fácil también esta relación con el afuera. Y es un tema bastante desafiante para la universidad. La universidad genera muchos espacios, pero nos cuesta, nos cuesta la transferencia al afuera. A veces lo decimos, pero este tipo de espacios hay que propiciarlos, hay que generar una mayor cantidad de espacios de este tipo, y cada uno de ustedes buscar la manera de llevar esa ciencia afuera y ver cómo eso que hacemos acá resuelve esos problemas. Resuelve o compartimos problemáticas y resolvemos junto con las empresas. Por eso es un espacio muy interesante este proyecto vincular de CONICET que nos permite hoy estar en esta jornada con todos ustedes acá y compartiendo con los expositores, que seguramente van a ser de primer nivel y van a poder nutrirse de toda la información y de todo el conocimiento en el día de hoy. Simplemente decirles que tengan una hermosa jornada y que sea muy fructífera tanto para ustedes como para las empresas que hoy participan. Gracias por estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Agradecemos a la señora Decana y de esta manera termina acá el acto protocolar de apertura de estas jornadas. A partir de este momento se darán comienzo a las actividades previstas para el día de hoy. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. Agradecemos a las autoridades. A ustedes les agradezco la atención. Que tengan muy buenos días. Ponen en común cosas que hemos generado a lo largo de estos años, con especial distinción de la colaboración de todos aquellos estudiantes de grado y posgrado que han fortalecido las acciones que permiten obtener los conocimientos que como equipo del cual formo parte, del cual está Cecilia, Rafael, Gabriel y varios integrantes más, nos permite generar conocimientos sobre el manejo de los cultivos de cereales con énfasis en el principal cultivo que tenemos probablemente en la región de Río Cuarto que es el cultivo de maíz, por lo que dinamiza y mecaniza una amplia cadena de valor que genera a nivel regional. Bueno, cuando intentamos evaluar al rendimiento del cultivo de maíz son numerosos los factores que lo determinan. En términos generales podemos decir que el ambiente, características climáticas y características edáficas que reinan durante el crecimiento y desarrollo del cultivo, es el que va a consumir la mayor variabilidad de la producción en el cultivo de maíz. De las otras variables que nos quedan, por ejemplo, la fecha de siembra que condiciona la época en la cual el cultivo va a crecer y desarrollarse, es la que como manejo podemos llegar a operar para modificar, alterar o ajustar en la mejor medida esa oferta ambiental y edáfica a los requerimientos del cultivo. A través de estudios realizados por modelización, hemos distinguido dos grandes fechas de siembra que tiene el cultivo de maíz en la región. Algo que se conoce como fecha de siembra temprana es aquel maíz que se siembra entre fines de septiembre y principios de octubre para colocar su periodo crítico, que es aquel que está alrededor de la floración en diciembre y la fecha de siembra tardía o fecha de siembra de segunda sobre otro cultivo que se realiza entre fines de noviembre y primeros días de diciembre. Aquí quiero resaltar que ahí terminaría la segunda fecha de siembra del cultivo de maíz y todo aquello que se postergue al 5, 7 o 10 de diciembre quedaría por fuera de la fecha de siembra recomendable. Algo muy importante para entender cosas que pasan en esta región, en esta campaña. Estos estudios permitieron evaluar que a la hora de tomar la decisión de cuál es la mejor fecha de siembra, la mejor fecha de siembra para el cultivo de maíz es aquella que le ofrezca la mejor oferta hídrica durante el periodo crítico. Y con eso terminaría hasta la charla mía en este momento. La pregunta es, che, en año calendario, ¿cuándo ocurre eso? La respuesta es, no tengo ni idea. Porque la variabilidad climática es la que expresa este problema. Entonces, tratando de entender esta gran complejidad, es que modelizamos esta respuesta y vimos que cuando las condiciones hídricas de los meses de noviembre, diciembre y enero son por debajo de la normal, probablemente convenga la siembra tardía de maíz. Por eso la diferencia de rendimiento entre las dos es positiva. En cambio, si las condiciones hídricas son muy favorables, seguramente va a convenir la siembra temprana. Esto lo digo porque a partir de la costumbre que fueron tomando los productores, todos los años en Córdoba y en el sur de Córdoba sembramos más del 80% de la superficie en siembra tardía. Y lo correcto es tratar de analizarlo en función de las condiciones climáticas. Uno puede observar que la siembra temprana en los años secos tiene menor producción que la siembra tardía, aunque ambas son de baja productividad y que en los años húmedos ocurre lo contrario con mayores niveles de producción. Ahora, esta discusión está hecha con el diario del lunes. La pregunta es, ¿cómo hacemos con el diario del viernes? ¿Cómo hacemos para predecir esta respuesta? Entonces, uno puede encontrar que en los años niña se caracterizan esos años secos y en los años niño se caracterizan los años húmedos. Y frente a la creencia de que este tipo de predicción climática es demasiado errática, quiero poner de ejemplo algunas cosas. Por ejemplo, el Servicio de Meteorología Australiano para agosto, septiembre, agosto del año 2020 2020 estaba augurando que venía un año niña y fue un año niña, con severos resultados en las condiciones productivas. En la campaña siguiente volvió a decir que era un año niña y fue así. Y en la última campaña que pasó, no esta sino la anterior, también decía que fue un año niña y aquí se destacan las tres niñas consecutivas que por primera vez en la historia vivió la República Argentina. Y en la campaña pasada, siempre en agosto, septiembre, anuncian que íbamos a tener un año niño y eso fue lo que ocurrió. Entonces decir que el clima es impredecible en términos climáticos regionales, hoy en día es un error. Por eso que hay que utilizar estas herramientas de predicción para apoyar la toma de decisiones. Lo que sí es un error es pensar que hoy en día alguien diga que este año va a ser niña. ¿Por qué? Porque la predicción y la correlación que existe entre la predicción de año niña o niño en julio y antes de agosto, no guarda relación con la humedad del suelo del mes de diciembre. Entonces hasta agosto o septiembre no tenemos una predicción suficiente para utilizarlo como herramienta de diagnóstico. El otro dato que también explica mucho de lo que se cree que la información meteorológica no sirve, es que lo que ocurre en enero y febrero no tiene nada que ver con esto. Lo que ocurre en enero y febrero depende de las condiciones meteorológicas y climáticas del océano Atlántico. Esto es el Pacífico. Entonces a veces es un año niño que no llueve en febrero y es posible. Porque para nosotros la tormenta que se nos dan en el verano son las tormentas de viento norte húmedo y eso viene del Atlántico. Entonces como tenemos menos conocimiento de lo que le pasa al Atlántico, de lo que le pasa al Pacífico, a veces se generan estos ruidos. Entonces lo único que nos dice la condición de niña o niña es si nos conviene o no nos conviene sembrar temprano el cultivo de maíz. Y ahí acaba la discusión. No hay otras predicciones con suficiente precisión hasta el momento. La otra característica es cómo impacta el ambiente, cómo impacta el suelo, cómo impacta la posición relativa dentro del paisaje o la topografía. Y en ese sentido podemos ver que hay muchos trabajos que hablan de que en condiciones de ambiente más favorable, de mejor calidad de suelo, conviene más la siembra temprana en los años normales a húmedos y en las condiciones menos favorables de suelo o posición del paisaje conviene más la siembra tardía. Y por eso empezamos a trabajar con el grupo en hacer lo que se llama fecha de siembra variable. Y lo estudiamos, hicimos algunos experimentos y pudimos ver comparando variar la fecha de siembra dentro de un lote, temprano en el bajo y tarde en la loma respecto de hacerla uniforme dentro del lote, temprana o tardía, cómo el rendimiento de maíz aumenta en distintas proporciones haciendo fecha de siembra variable. Y esto tiene un gran impacto en términos económicos sobre el margen bruto de los cultivos porque se aprovecha de distintas formas esta oferta ambiental de la que estamos hablando. En otro aspecto a decidir luego de definir la fecha de siembra y que Mauricio García, quien desde ya agradezco su presencia porque se vino desde Paraná para comentarnos cómo es que Corteva impulsa el mejoramiento genético del maíz, es qué atributos tenemos que pedirle a la genética para que nos ayuden frente a las condiciones de estrés hídrico. Aquí quiero mencionar algunos y quiero empezar por el que menos bolilla le damos. ¿Por qué? Porque es difícil de ver. Pero probablemente las diferencias genéticas en la estructura de las raíces sea uno de los efectos más importantes en cuanto a la tolerancia al estrés. El doctor Lynch de la Universidad de Pensilvania menciona que hay tres caracteres que son el ángulo de inserción de las raíces, el número de raíces y la proporción de aerenquima cortical, las que caracterizan genéticamente a los materiales genéticos y en la medida en que nos vamos a estructuras de raíces de ese estilo, podemos estar frente a mejores condiciones de tolerancia al estrés que si estamos con raíces mucho más horizontales. Y ese carácter se lo puede evaluar a nivel de campo. También es un carácter que se modifica por manejo y en eso lo hemos visto con Cecilia y otros, en cómo a medida que aumentamos la densidad, las raíces del cultivo de maíz tienden a verticalizarse, porque básicamente las plantas de maíz se odian visceralmente entre sí. Entonces donde crece una planta de maíz hace todo lo posible para que no crezca otra. Entonces ese manejo también tenemos que tenerlo muy presente. El otro carácter importante es cómo hacemos para compensar las bajas densidades de siembra, que es la principal estrategia de manejo frente a desafíos de estrés, si en esa estrategia de bajar la densidad, después el clima nos acompaña y nos quedamos cortos en plantas, porque la planta de maíz es bastante inelástica. Entonces hay distintas estrategias de compensación que Mauricio va a mencionar luego, que es el macollaje, la prolificidad y la flexibilidad de la espiga. Entonces uno puede poner una baja densidad y si las condiciones hídricas luego son favorables, entonces parcialmente, lo quiero dejar bien en claro, vamos a compensar un poco esa baja densidad de siembra. El otro aspecto que hemos trabajado también es qué pasa con los componentes del rendimiento, que son número de granos y peso de los granos. El número de granos es el componente más sensible en las condiciones ambientales y en la medida en que el periodo crítico del cultivo ocurre en condiciones de estrés, va a reducirse drásticamente el número de granos, pudiendo llegar a ser cero en algunas plantas. En la medida en que las condiciones van mejorando, siendo la planta de maíz una planta que tiene el órgano de producción relegada dentro de la planta, porque por encima de la espiga hay tallos, hojas y panojas que son las que dominan a la espiga y ahí el mejoramiento genético en los últimos 30 años ha sido muy importante, entre otras cosas porque han reducido la panoja y al reducir la panoja un montón de fotoasimilados que tenían que ir a producir polen, ahora quedan disponibles para que vayan hacia la espiga. Podemos ver que a medida que vamos por condiciones de producción aumentando el número de granos, el peso individual de los mismos se va reduciendo y esta relación inversa entre peso y número es genética dependiente. Entonces hay un atributo genético para buscar, para pelear frente a las condiciones de estrés que me van a llevar a reducir el número de granos por metro cuadrado, que es la compensación por peso. Que si bien no es muy grande en el cultivo de maíz, en los últimos años hemos visto que está mejorando y está aumentando. De hecho, justamente con Mauricio hemos encontrado que algunos híbridos han llegado a pesos de mil granos de 450 gramos. Cuando en la cátedra de cereales enseñamos que el peso de mil granos de maíz es de 300 gramos. Entonces esa compensación de aumentar un 50% el peso empieza a cobrar relevancia. Ahora, es factible cuando el cultivo tiene buenas condiciones de fotosíntesis durante el llenado. Algo que por manejo en la mayoría de los campos no ocurre. Porque vamos a ver más adelante en mi presentación, errores en el manejo del cultivo que lleva a que luego no pueda aprovechar esta característica de compensar parcialmente con peso lo que falta por número. Bueno, como dije antes, el periodo crítico está centrado en la floración, tomando como la floración la aparición de estigmas. Comienza 227 grados días o 15 días aproximadamente para nuestra región antes de que esto ocurra y termine 15 días después. Esto ocurre en maíces tempranos del 10 de diciembre al 10 de enero y en maíces tardíos del 10 de febrero al 10 de marzo. Estas condiciones llevan a que justamente esa fecha de siembra nos permita jugar con colocar el periodo en diferentes momentos. El otro proceso ecofisiológico del cultivo altamente sensible a las condiciones de estrés es lo que se conoce como la sincronía floral. Que es que los estigmas estén receptivos y ocurran sincrónicamente a la liberación del polen. Para aquel que no lo sepa, la polinización del maíz está mediada por el viento, es anemófila, hace una ineficiente sobreproducción de polen entre 3 a 5 millones de granos de polen para fecundar como máximo mil estigmas. ¿Por qué? Porque el 95% de los granos de polen que se libera, a menos que los agarre Marcos y los meta en una bolsita, el 95% de esos granos de polen vuelan y caen en el suelo. Solamente una pequeña fracción se deposita sobre los estigmas. Si eso no ocurre en forma sincrónica, hay una mala fecundación de las estigmas del maíz. Entonces aquí podemos ver lo que sería un proceso de sincronía floral y aquí podemos ver algo que se conoce como protandria. Protoginia sería lo inverso, que los estigmas estén receptivos antes que los granos de polen se liberen. En condiciones de estrés, sobre todo de estrés hídrico, se exacerba la protandria. Y muchas veces hay confusión y se cree, porque el estrés hídrico viene con estrés térmico, que voy a hacer una pequeña mención, que el grano de polen se quema y los productores dicen ¡Qué brava, qué tal la seca! Se quemó el polen del maíz. Eso raramente ocurre. El polen soporta más de 40 grados de temperatura. Lo que ocurre es que el polen se libera mucho antes de que los estigmas salgan de la planta. Ahí estamos en presencia de una espiga que no sacó los estigmas afuera y esta sería una planta que sí lo hizo. En condiciones de estrés, esto no ocurre. Entonces, es deseable que la genética tenga como carácter un carácter que se llama protoginia. Porque si es protogínico el híbrido que estamos usando, si es apurado en sacar el estigma afuera, en condiciones de estrés se aproximaría más fácilmente de la sincronía, que si fuera protándrico. Entonces, ese carácter es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo en la medida en que el intervalo antes y silking, es decir, la protándia, se exacerba, el rendimiento del maíz cae de manera drástica. Y cómo esto está dado básicamente por condiciones hídricas. Acá estamos en condiciones hídricas favorables y esto son en condiciones hídricas adversas. Entre las prácticas de manejo que pueden exacerbar el intervalo antes y silking, o la protándria, la densidad de siembra y la fertilización del cultivo juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Porque esto pasa a nivel individual de planta. Entonces, la población dentro del lote es la que termina definiendo qué nivel de estrés va a tener cada individuo. Y a partir de lo que le pase a cada individuo, es lo que le termina pasando al lote. Entonces, podemos ver cómo a medida... Uy, perdón. A medida que vamos a ambientes más densos y con menos nutrición, nos vamos a encontrar con un mayor intervalo antes y silking. Entonces, el manejo del cultivo en cuanto a la elección de la densidad y la elección de la correcta nutrición es determinante a la hora de enfrentar condiciones de estrés hídrico o no. Por eso, la decisión de manejo que sigue es densidad de siembra. Aquí podemos ver de la tesis de maestría de Cecilia, bajo un mismo ambiente, qué pasa cuando ponemos 150.000 plantas y qué pasa cuando ponemos 30.000 plantas. Acá la cantidad de agua ofrecida para el cultivo fue exactamente la misma. Entonces, en la medida en que nosotros no logramos ajustar una correcta densidad, la susceptibilidad a los daños por el estrés hídrico aumenta significativamente. La densidad no es la única decisión que juega. Una decisión que fue irracional para los productores de la mayoría de la región pampeana, maicera, argentina, es la distancia entre hileras. Antiguamente el maíz se sembraba a 70 centímetros, a partir de la soja 52, y ahora con el yuyo colorado metido dentro de la soja lo quieren plantar a 35. Y al maíz no le pregunta a nadie a qué distancia quiere ir. Pero si uno mira, qué pasa cuando yo pongo surcos anchos en baja densidad comparados con surcos angostos en alta densidad, la competencia frente al estrés es completamente distinta. La planta de maíz no tiene mecanismos para frenar la transpiración, por lo tanto, si yo cierro muy rápidamente el surco, todo el agua se va por la planta. Y puedo hacer que el agua se vaya por la planta en momentos fenológicos donde no hay producción de granos. Ejemplo, vegetativo temprano. Entonces, estrechar los surcos para cerrar muy rápidamente el surco tiene costo hídrico. Lo ideal sería dejar los surcos abiertos, reservar agua de los estadios vegetativos para transferirla al periodo crítico. Por eso, yo prefiero, para condiciones adversas de producción, que el sol le pegue al suelo. Y aquí hemos hecho mucho lío desde la ecofisiología. Porque Fernando Andrade nos enseñó a todos los maiceros de Argentina que había que alcanzar el IAF crítico. Lo cual es contrario a aquello. Pero hay que alcanzar el IAF crítico cuando llueve o riego. Cuando no llueve o no riego, no hay que alcanzar el IAF crítico. Entonces, de ahí viene que hay que ser más flexible a la hora de la toma de decisiones y pensar que la distancia entre hileras en el maíz es una decisión de manejo. No es una supeditación a lo que me queda cómodo para otro cultivo. En términos de densidad, fíjense cómo el maíz en primero tiene una respuesta denso-dependiente. Lo cual define que hay una densidad que para determinado ambiente fue la densidad óptima o de máximo rendimiento. Aquí vamos a ver que la genética, y esto nos lo va a explicar muy bien Mauricio, está modificando este comportamiento. Que hay materiales que esto lo hacen muy sensible y hay materiales que lo están flexibilizando. Por suerte estamos flexibilizando la relación entre rendimiento y densidad en el cultivo de maíz, pero seguimos pensando que aún esos materiales siguen teniendo este comportamiento. Que a mayor calidad productiva, por mejores condiciones de producción, tenemos que poner más plantas. Y si no ponemos más plantas, no vamos a alcanzar máximos rendimientos. Cuando alguien me dice que con 40.000 plantas se alcanzan los 10.000 kilos de maíz, es factible, es posible. Ahora, en esa condición productiva, si en lugar de haber puesto 40.000 plantas, hubieran puesto 65.000 plantas, probablemente hubieran estado en 13.000 o 14.000 kilos de maíz. Entonces uno no lo sabe, a menos que lo haga o lo pruebe. Y hoy en día hay muchas formas de hacerlo a nivel de campo. Por otro lado, discutiendo condiciones de muy alta productividad, por ejemplo, bajo condiciones de riego, podemos alcanzar rendimientos muy elevados. El maíz es una fábrica de granos. Hemos evaluado en la cátedra que el rendimiento potencial alcanzable en el cultivo de maíz supera los 20.000 kilos de grano por hectárea, las 20 toneladas por hectárea. Pero que eso se maximiza si nosotros estrechamos la hilera, porque tenemos que ir a densidades muy altas de siembra. Y por el contrario, en condiciones de estrés severo, vemos que hay que ampliar la distancia entre hileras reduciendo drásticamente la densidad. Razón por la cual, la mejor combinación sería pararse en aquella situación de densidad y distancia entre hileras que sea dependiente de la oferta de precipitaciones durante la floración del cultivo, que la podemos establecer a partir de umbrales de rendimiento potencial alcanzable. Entonces vamos desde una condición de surcos anchos en baja densidad en los ambientes más estresantes a altas densidades y surcos estrechos en los ambientes más productivos. Y en el medio hay infinita gama de posibilidades. Por eso digo que es una decisión de manejo. Y frente a esto, ¿qué hacemos con la nutrición del cultivo? Porque es un cultivo que responde muy bien a planteos adecuados de nutrición. Para ello, tenemos que empezar a pensar de nuevo que nuestra principal defensa frente a condiciones de estrés es una exuberante raíz que permita explorar suelo profundo y húmedo que lo tenemos que tener. En este momento, por suerte, por las lluvias otoñales que tuvimos, la mayoría de los suelos de la región han tenido suficiente recarga y podríamos, entre comillas, decir que están casi a capacidad de campo. En el primer metro, o primer metro y medio, o hasta los dos metros de profundidad. Las raíces de maíz alcanzan los dos metros de profundidad. Pero, ¿qué podría limitar ese crecimiento? Bueno, una deficiencia de fósforo. El fósforo es el nutriente que por excelencia estimula el crecimiento radical y si tenemos una deficiencia de fósforo, como la mayoría de los suelos de la región muestra, y aquí está el doctor Bongiovanni del área de suelos de nuestra facultad que lo ha evaluado y lo ha probado varias veces, tenemos que manejar adecuadas estrategias de fertilización. Evaluando la respuesta del maíz a la fertilización fosforada en suelos de 3 a 46 partes por millón de fósforo bray disponible al momento de la siembra. El grueso de nuestra región se encuentra aquí. Vemos cómo la respuesta es variable en función de diferentes condiciones de ambiente. Porque con 10 partes por millón hay 3 ejemplos de baja, media y alta respuesta. ¿Y eso por qué ocurre? Porque aquí estamos en condiciones de clima húmedo, normal y seco. A medida que va aumentando el estrés hídrico, el impacto sobre el rendimiento de la fertilización fosforada aumenta. Y esto cambia la visión de la mayoría de los productores que cuando piensan o se enfrentan a una campaña seca, el primer grifo que quieren cerrar para disminuir sus costos es la fertilización. Eso sería correcto en algunos nutrientes y no lo es en el caso del fosforo. Esto nos permitió establecer un criterio de probabilidad de respuesta que es el nivel umbral por debajo del cual la respuesta es alta y por encima del cual la respuesta es baja, dado en 18 partes por millón y desde ya todo el mundo sabe que nuestros suelos desgraciadamente se encuentran bastante lejos de este valor umbral. Creo que no me equivocaría al decir que en promedio la mayoría de los suelos del departamento Río Cuarto y Juárez Selman estén en valores de fósforo por debajo de las 10 partes por millón. Por eso hemos trabajado con Mariano Morano y otros chicos y Cecilia publicó la síntesis de qué pasa con la recuperación del fósforo que agregamos como fertilizante y eso nos permitió establecer lo que se conoce como fósforo equivalente que es cuántos kilos de fósforo hay que agregar para subir una parte por millón el fósforo brei del suelo y para suelos arenosos del oeste de Río Cuarto ese número anda alrededor de 2 kilos de P. a medida que va cambiando la textura este número va aumentando y para suelos menos arenosos tendríamos que irnos hasta 3, 4 y probablemente hasta 5 kilos de P para subir un PPM de suelo. Esto estaría explicando que si usamos un valor de 3 que puede ser una media de tipo regional si estamos en 10 y tenemos que ir a 18 nos faltan 24 kilos de P para que el maíz no sufra en su crecimiento algo que normalmente no se hace a nivel de campo. Otro aspecto que hemos trabajado es que pasa con las distintas fechas de siembra y la respuesta a la fertilización fosforada porque se creía que el maíz tardío demandaba menos nutrición lo cual evidenciamos que no es cierto porque en ambas condiciones de fecha de siembra este es un nutriente que es suelo dependiente e independiente del rendimiento como podemos ver maíz tardío de bajo rinde respecto de maíz temprano de alto rinde porque diciembre fue húmedo y febrero fue seco nos está explicando que perfectamente tenemos respuesta en todas las condiciones ¿por qué tenemos respuesta en todas las condiciones? porque los niveles de fósforo del suelo están por debajo del umbral crítico. Entonces es un nutriente muy fácil de manejar lo único que hay que hacer es lo que no se hace una muestra de suelo y una vez que hay una muestra de suelo realizada porque Argentina hace una muestra de suelo cada 500 hectáreas de campo que siembra lo cual es desgraciado para nuestra producción poder ajustar correctamente la dosis de fertilización fosforada y lo mismo con ese otro nutriente que es crucial que es el zinc nutriente muy asociado a la tolerancia al estrés hídrico como ya voy a mencionar a medida que vamos agregando fósforo por problemas de competencia de los sitios de absorción y por problemas de microbiología del suelo empezamos a perder la absorción de zinc y estos suelos los aplustoles típicos del sur de Córdoba son suelos genéticamente pobres en zinc y a su vez como nunca se fertilizó durante toda su historia agrícola ganadera hoy en día casi todos los suelos se encuentran por debajo de los valores umbrales entonces en deficiencia de zinc agregando fósforo empeoramos la situación tenemos que agregar todos los nutrientes juntos este tipo de cultivos en estadios iniciales con esta clorosis internerval son altamente frecuentes en nuestra zona estas son cultivos de maíz que muestran deficiencia de zinc la deficiencia de zinc atenta contra dos procesos fisiológicos del cultivo muy importante el primero es el crecimiento el zinc es un precursor del triptofano precursor de las ausinas por lo tanto si me falta zinc no tengo crecimiento pero además el zinc es un estimulante de la producción de las peroxidasas que intervienen directamente en el control del estrés sobre todo el estrés hídrico y térmico entonces la deficiencia de zinc genera una mayor susceptibilidad fisiológica de las plantas a el estrés uno puede encontrar esta condición a nivel de campo cuando la evalúa la mayoría de la gente no lo ve porque no lo hace se queda con esto y frente a esta situación cree que la deficiencia es nitrógeno y frente a esa situación sale a bolear urea entonces aquí hay una suma de errores de manejo lo que estoy hablando son de cientos de miles de hectáreas que pasan estas cosas en nuestra región y lo que estamos viendo acá es que el mismo material genético con la misma fecha de siembra en el mismo suelo tiene un crecimiento normal o tiene un crecimiento retrasado charlábamos con el profesor Sergio Lenardón que la verdad agradezco y para mí es un honor compartir una exposición junto con él porque fue profesor mío al cual aprecio por su nivel de conocimiento y su capacidad charlábamos que la discusión de todas las enfermedades que están apareciendo en cultivo de maíz casi siempre termina siendo una carrera en la multiplicación de la enfermedad dentro de la planta y el crecimiento de la planta por lo tanto todo lo que atente contra el crecimiento exacerba el problema de la enfermedad y de hecho lo evaluamos y lo vemos frecuentemente a nivel de campo esta es una de las causas imagínense que haría Dalbulus maidis parado en el maíz de la izquierda a razón de 7, 8, 20, 30, 40 chicharritas por planta como ocurrió este año e imagínense lo que le pasaría al cultivo por eso es que hemos publicado entre varios investigadores del país que la respuesta a este nutriente no depende del rendimiento de maíz y acá se puede ver claramente en este gráfico donde estos datos son aportados por nuestro grupo para ese nivel de rendimiento no hay respuesta al zinc y para este nivel de rendimiento hubo o no hubo respuesta al zinc y de que depende entonces la respuesta al zinc solo depende de lo que tenga el suelo o no tenga el suelo o sea este es otro nutriente fácil de diagnosticar solo se lo diagnostica con un análisis y a partir de ahí independientemente de lo que vaya a llover es más con más respuesta en los años secos tendríamos que usarlo la semana que viene vamos a ver cómo sigue la evolución de esto porque en el congreso de suelo el doctor Hernán Sain Rosas va a seguir contándonos la película para una nueva foto que creo que se realizó en el 2023 la evolución de los suelos de la llanura pampeana desde suelos prístinos o vírgenes a la foto del 2011 y miren a la foto del 2018 está mostrando una degradación progresiva y acelerada de la fertilidad química de los suelos en el 2018 en una reunión que se hizo en Buenos Aires cuando presentó este gráfico todos se dieron vuelta y nos miraron a nosotros ¿por qué? porque fíjense donde podríamos empezar a tener problemas de deficiencia de magnesio nutriente crucial para la clorofila es más el alma de la clorofila no es el nitrógeno es el magnesio es el átomo central entonces empezamos a ver qué pasaba con esto y la deficiencia de magnesio en el cultivo de maíz se manifiesta como una clorosis internerval en las hojas de abajo con estrías rojizas o cuentas de rosario alineadas rojizas que nos definen que estaría faltando magnesio y si esa deficiencia de magnesio ocurre en condiciones de alta temperatura o estrés térmico que siempre viene asociado al estrés hídrico y que juntos son dinamita llevaría a que el cultivo tenga una gran pérdida de producción estudiando la respuesta al magnesio en condiciones como se pueden apreciar ahí de baja disponibilidad de magnesio y de calcio fíjense que pasa con la eficiencia en el uso del fósforo si agregamos magnesio en nuestra estrategia de fertilización por lo tanto es otro nutriente esencial a la hora de balancear balancear la nutrición en los últimos años hemos visto que la disponibilidad de boro en los suelos está cayendo también de manera significativa es otro de los nutrientes orgánicos asociados a la materia orgánica y ahora estamos a la espera de que salga publicado el valor umbral que hemos determinado entre varios investigadores del país que también se encuentra alrededor de una parte por millón igual que el zinc y que estaría explicando la respuesta al boro crucial para el crecimiento de todos los órganos reproductivos de la planta que en un cultivo donde la protandria o la asincronía floral ocurre es fundamental que no me falte sobre todo en condiciones de estrés por último como deberíamos manejar el nutriente más complicado del cultivo que es el manejo del nitrógeno porque es el más complicado porque este sí es rendimiento dependiente es más es uno de los más importantes rendimientos dependientes y una de las cosas que no deberíamos hacer con el nitrógeno es agregarlo al momento de la siembra ¿por qué? y porque exacerbamos el crecimiento vegetativo de la planta y por lo tanto el consumo en estadios iniciales del cultivo que luego cuando alcanza las 13 hojas como en esa foto podría estar en condiciones de estrés por culpa de un mal manejo de dosis y momento y oportunidad de la fertilización nitrogenada por eso somos tan molestos en indicar que el nitrógeno al maíz hay que agregarlo de 6 hojas en adelante el otro aspecto de poner mucho nitrógeno a la siembra es que yo destruyo el sistema radical porque la planta de maíz al censar que hay mucho nitrógeno en el ambiente no destina fotoasimilados al crecimiento radical algo que ocurre cuando ve que no hay nitrógeno suficiente entonces hay dos vías por las cuales se maximiza la susceptibilidad al estrés hídrico si yo pongo todo el nitrógeno a la siembra quiero recordarle a todos ustedes que las encuestas que se han realizado sobre el manejo nutricional del cultivo de maíz indican que más del 90% de los productores aplican 80 kilos de fosfato diamónico solo fósforo y en baja dosis más 100 kilos de urea nitrógeno solo todo al momento de la siembra entonces eso después lo que vemos a nivel de campo y eso es lo que hay que modificar y eso es lo que insistimos en modificar y de a poquitito algo se va cambiando por último ver que el nitrógeno interacciona con la densidad como hemos probado durante varios años en la cátedra nuestra porque el aumento de la población significa un aumento de los recursos por planta que hay que ofrecer y el nitrógeno juega un rol determinante en este caso por eso se dan este tipo de relaciones de doble respuesta que pasa a medida que voy aumentando la densidad y como encuentro la densidad óptima y que ocurre si tengo agua cuando a eso le agrego nitrógeno como esa densidad óptima se me desplaza hacia mayores valores de densidad ahora cuando yo no tengo nitrógeno ocurre esto o ocurre que no hay respuesta o ocurre que hay respuesta negativa a la densidad si el nitrógeno está bien manejado habitualmente no provoca respuesta negativa al agregado de nitrógeno frente a esto hemos interaccionado con las empresas privadas que ofrecen híbridos esto es el NEXT 226 de la empresa Corteva trabajando sobre el análisis de casi 500 ensayos realizados por ellos hemos encontrado como la producción por planta densidad óptima es constante para ambientes de 15.000 kilos promedio 12.000 kilos promedio 10.000 kilos promedio pero que hay cambios en la dispersión de ese valor y los cambios estarían dados por los distintos por el gran mecanismo que tiene este material genético de compensar esa menor productividad que es sobre todo aumentando por la flexibilidad de la espiga y aumentando el peso de mil grados otra empresa como acá también hemos visto que aquí hay tres materiales genéticos que muestran distintos valores de productividad media y distintos niveles de desvío de esa productividad media ¿qué ocurre? que históricamente teníamos maíces que eran muy susceptibles a cambio de la densidad y el mejoramiento genético para maximizar los rendimientos en altas densidades como caja negra nos está llevando a aumentar la tolerancia al estrés de los híbridos y ese aumento de la tolerancia al estrés está cambiando esta relación de ser más aguda a ser mucho más plana entonces para este rango de densidades no habría cambio en el rendimiento obtenido y Mauricio va a profundizar eso mientras que los materiales antiguos era mucho más estrecha la densidad o los cambios en la densidad para el mismo nivel de rendimiento entonces uno teniendo la producción por planta densidad óptima y definiendo el rendimiento objetivo puede recomendar la densidad ideal y frente a eso hemos trabajado en la cátedra sobre qué pasa con el cultivo antecesor y la oferta que tendríamos que tener de nitrógeno por planta en el momento de B6 que es el momento de realizar la fertilización y ahí vemos cómo un cultivo como vicia para un maíz tardío podría pedirnos mucho menos nitrógeno al momento de B6 de un maíz probablemente fines de diciembre y que eso muchas veces pueda justificar la no necesidad de agregar nitrógeno vía fertilización mientras que un maíz de segunda sobre trigo estaría demandando una muy grande cantidad de fertilización nitrogenada este tipo de aproximaciones es la que nos ha podido llevar armar este modelo de diagnóstico que hemos desarrollado en la cátedra y que por suerte está empezando a usarse en varias regiones de Argentina en cuanto a definir el rendimiento objetivo conociendo el híbrido establecer la densidad óptima conociendo el antecesor evaluar la necesidad total de oferta de nitrógeno en B6 que tendría que tener ese maíz evaluar con un muestreo de suelo cuál es la oferta que tiene el suelo en el perfil 060 y con eso establecer las necesidades de fertilización nitrogenada y esto es lo que se conoce como modelo NxD para el diagnóstico de densidad por nitrógeno en el cultivo de maíz por último y para cerrar aquí muestro la futura línea que se está generando gracias a la tesis doctoral que va a abordar Cecilia es que si uno evalúa para diferentes lotes de producción qué pasa con la eficiencia de uso del nitrógeno y el rendimiento del cultivo parecería ser como que a mayor rendimiento el maíz es más eficiente lo cual contradice con toda la biografía porque a mayor rendimiento en realidad se pierde eficiencia ahora ¿por qué pasa esto? porque son distintos lotes no es el mismo lote y si son distintos lotes ¿qué es lo que estaría modificando la eficiencia en el uso del N? la calidad del ambiente y la calidad del ambiente es un triángulo conformado por la fertilidad física del suelo por la fertilidad química del suelo y por la fertilidad biológica del suelo y Christopher va seguramente a comentarnos algo al respecto porque los suelos de la región sometidos a un monocultivo que se llama rotación maíz-hoja ha provocado pérdida de biodiversidad microbiológica pérdida de funciones especificidad de otras y hoy en día están demandando mayores aportes desde la biología y desde la microbiología y estamos encontrando respuesta con Sergio y otros al agregado de aminoácidos al agregado de ácidos fúlbicos al agregado de microorganismos que antes no veíamos entonces como diría el doctor Telmo Amado o solo ha muerto el suelo ha muerto ¿por qué ha muerto? porque ha perdido mucha capacidad microbiológica desde ya muchas gracias aplausos Gracias.